Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Oscars, siempre continuando con este curso en Psicología de Ventas. Y vamos con el misterio de la suerte en lo que respecta a un emprendedor, a un entrepreneur. ¿Cuánto hay de cierto o cuánto hay de falsedad o de divergencia, de equivocación, de desbalance en cuanto a decir determinado emprendedor tuvo suerte, ¿no? ¿Y qué cree Miguel respecto de la suerte? ¿Qué creo yo en este caso, no? Al respecto de la suerte. En los negocios, y es la experiencia de lo que ha sido mi vida, aún me considero una persona joven, a pesar de tener cierta edad, me considero una persona joven, he visto mucho, ¿ok? He visto gente que ha tenido suerte en el aspecto de contar con todos los recursos, ¿ok? Para hacer negocios, es decir, contar con todos los recursos, no solamente económicos, sino sobre todo una infraestructura ya totalmente armada, con todo un circuito armado, ¿no? Y fue un poco lo que permitió en mi vida personal poder lanzar mi primer negocio. Mi primer negocio realmente, negocio, negocio, ¿no? Este, como dicen los gringos, un negocio de break and mortar. Lo lancé a los 27 años, ¿no? Ya con tienda y almacenes y cosas por el estilo, ¿no? Y con socio y con ocho empleados. Entonces, fue producto de la suerte, creo. Yo, sí, había capacidad, yo tenía capacidad. Tenía la visión suficiente como para lanzar el producto en el mercado, pero en realidad, si hablamos claro, yo tenía toda una plataforma armada, ¿ok? Que me viene por un tema familiar, así en una familia medianamente privilegiada, ¿ok? Entonces, ahí podemos hablar de cierta suerte, digamos, ¿no? Ahí, ahí el factor suerte tiene mucho que ver, ¿ok? Por eso, no se puede decir que fulano de tal, ¿ok? Llegó porque tuvo simplemente suerte a determinado objetivo. Siempre hay algo más, ¿ok? En este caso, en mí había esta enorme inquietud desde niño por los negocios, independientemente de ya contar con una estructura familiar. Lo vi en otras amistades, no precisamente en negocios, ¿ok? Pero lo vi en otras amistades que tenían muchos vínculos dentro de la estructura, de la sociedad, ¿ok? Hacer carreras, siendo gente que no era tan capaz, ¿ok? Siendo gente que no había terminado, viniendo de las mejores familias, ¿ok? De este país, no había terminado una carrera universitaria. Tengo amistades que han comprado un título universitario, lo cual a mí me parece un horror. Y han hecho carreras, sobre todo en bancos, instituciones financieras y cosas por el estilo. No porque el padre o el abuelo fuera el gerente de operaciones del banco. No, porque el abuelo era el dueño del banco, ¿ok? Estamos hablando de ese tipo de amistades. O han hecho carrera en determinado diario porque el padre, el tatarabuelo, desde el siglo XIX, era uno de los fundadores del diario, ¿ok? Estamos hablando de ese tipo de gente. Evidentemente, hay gente que nace con una estrella y tienen suerte, obviamente, ¿no? En el entrepreneur, en el emprendedor, el tema es diferente, ¿ok? He hecho toda esta descripción preliminar para llegar a este momento, ¿ok? Como acontece en la vida de un entrepreneur, y es aquí a donde yo quería llevarlos a ustedes de alguna manera. También existe la suerte, ¿ok? En el entrepreneur también se da la suerte, pero la suerte está fundamentada en dos factores muy importantes. Dos factores muy importantes, quiero que me sigan porque los dos son sumamente importantes y se yuxtaponen de alguna manera. El uno determina el segundo y el segundo determina el primero, depende desde qué punto de vista lo quieran. Para que se genere la suerte en un entrepreneur, en un emprendedor, uno tiene que empezar a generar la oportunidad, ¿ok? Si yo me voy preparando, si yo voy estudiando el mercado, si yo voy tocando el mercado, si yo voy indagando el mercado, si yo voy estableciendo una relación con el mercado, y por A o B motivo las cosas no salen como yo quisiera, puedo decir algo por lo menos, conozco el mercado. Independientemente de que no tenga éxito, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, en algún momento, cuando uno tiene ese roce íntimo con el mercado, alguna puerta se va a abrir, no necesariamente, pero alguna puerta se va a abrir y en ese momento uno va a decir, miércoles, acaba de acontecer casualmente el factor suerte. Se me ha abierto una puerta que no podía haberse abierto el día de ayer o pasado mañana, se abrió hoy. Podemos hablar de un factor suerte, pero ese factor suerte se da porque uno ha ido generando esa oportunidad, ¿ok? Yo creo en esa suerte, en esa suerte que se da producto de generar la oportunidad, ¿ok? Yo genero la oportunidad. Ese es el primer factor en lo que se refiere a la suerte. El segundo factor es un factor que tiene más que ver con la dinámica interna del emprendedor, ¿ok? Un emprendedor no debe ser un sujeto introvertido, desde mi punto de vista, ¿ok? Además que te dediques estrictamente a todo el tema de digital marketing que no necesites salir, ¿ok? Yo pienso que un emprendedor tiene que tener este sesgo, ¿ok? Muy bien definido de PR, ¿ok? Un emprendedor tiene que tener esta actitud de vincularse, vincularse con terceras personas, de tener esta actitud social, ¿ok? Un emprendedor tiene que tener siempre, siempre, siempre una actitud hacia las relaciones públicas. Cuando ese teléfono celular suena y se presenta la oportunidad, tiene mucho que ver con esta actitud gregaria, con esta actitud social del emprendedor, de haber establecido, de haber hecho relaciones con terceras personas que en algún momento se terminan acordando de ti, ¿ok? Entonces, cada uno tiene un balance diferente. Yo soy, yo soy de repente mejor en un aspecto, ¿ok? Y no tan bueno en el otro aspecto. Yo soy mucho mejor para generar la oportunidad que para el tema de PR. De repente tú eres mucho mejor para generar el tema de PR que para el tema de abrir la oportunidad, ¿ok? Ya te puedes ubicar en alguno de estos dos espacios. El tema es que cuando se da el factor suerte, generalmente se da porque uno ha ido avanzando, ha ido conociendo el terreno y ha ido generando esa oportunidad. De eso se trata, de eso se trata casualmente la suerte en el emprendedor, en el entrepreneur. Ahora bien, la pregunta final. Pero Miguel, ¿existe la suerte? En algún momento sí existe la suerte, estrictamente suerte, 100% suerte, sí. También lo he visto, lo he visto muy poco, no lo he visto mucho, pero generalmente a los que les llegó esa oportunidad la supieron aprovechar, ¿ok? Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre presentando este curso en psicología de ventas. Ya regreso, chao, chao, adiós.